¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los fanáticos de la radio que nos están escuchando a través de Agra Radio. Mi nombre es Paco Nicaragua y vamos a empezar con esto que se llama La Doble Crema. A lo largo de nuestras vidas conocemos personajes que han logrado trascender en la historia dejándonos una fracción de sus almas a través de los canales del arte como el cine, la pintura, la poesía y la música que desde luego no es la excepción, claro, pero como todo principio de la existencia le corresponde un fin nos tuvieron que decir adiós, pero no sin antes dejarnos algo de su legado. Esto es precisamente de lo que te quiero platicar hoy. Hoy vamos a escuchar algunas canciones que formaron parte, donde las voces formaron parte de una gran historia que dejó un gran legado. En primera instancia tenemos aquí a uno de mis cantantes favoritos y considerado de las mejores voces que tuvo el rock. Él es Parroch Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, que tuvo una de las mejores voces del vibrato según los expertos de nacionalidad británica y de descendencia de origen indio, fundador y vocalista de una de las mejores bandas de rock, Queen. Murió el 24 de noviembre de 1991, pero durante su trayectoria artística nos regaló una de las obras musicales más completas en la historia de la música y del rock, innovando con esta pieza que se titula Bohemian Rhapsody del año 1975, la cual tuvo un premio Grammy a la mejor actuación pop vocal y que es una canción bastante polémica porque hay muchas especulaciones respecto al significado por la homosexualidad de Freddie Mercury y algunos dicen que no tiene sentido, que la canción es solamente una ocurrencia, pero lo que declaró la banda Queen en una recopilación de sus álbumes es que en realidad la canción es un diálogo de tres partes sobre un hombre que mató a alguien y que como Fausto le vendió el alma al diablo y antes de ser ejecutado le llama a Dios en árabe diciendo Basmilia y con ayuda de Los Ángeles pretende recuperar su alma. Vamos pues a escuchar esta gran obra maestra del rock que innovó los estilos del rock con tendencias de ópera, esto se titula Bohemian Rhapsody. Open your eyes, look up to the skies and see, I'm just a cool boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, Little high, little low, little high, little low, anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just killed a man, put a gun against his hand, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, whoo, did it mean to make you cry, if I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, Is it nothing really matters? Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, goodbye, I've got to go, gotta leave you all behind and pray in the truth. Mama, whoo, I don't wanna die, sometimes wish I'd never been born at all. Mama, whoo, I don't wanna die, sometimes wish I'd never been born. Mama, whoo, I don't wanna die. Mama, whoo, I don't wanna die. Mama, whoo, i never been born at all ya, toxic ago, rough shit oil. I see a little silhouetto of a man Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me Galileo, 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 Pegaro, Magnifico I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Spare him his life from this one atrocity Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go Let him go, Bismillah, we will not let you go Let him go, Bismillah, we will not let you go We will not let you go Let me go, will not let you go Let me go Oh, mamma mia, mamma mia Let me go, be eligible As the devil put aside for me ¡Suscríbete! 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 Recuerde que nos está escuchando a través de la página www.sanjuandeloslagos.com.mx Nos puede dejar sus comentarios y sus likes a través de Agora, el periódico San Juan en Facebook O puede entrar a la doble crema y igual hacer lo mismo, pueden mandarnos comentarios y opiniones Ahora vamos con algo que marcó para siempre la historia de la música, con una de las mejores voces también Ella es Janis Joplin, con una potente voz y una forma única de entregarse al público Considerada un símbolo femenino de la contracultura de los años 60's La primera mujer considerada también de hecho en ser denominada una estrella del rock Y que forma parte de las 100 mejores voces que el rock pudo haber tenido según la revista Rolling Stones Aunque murió de una sobredosis de heroína en Los Ángeles mientras grababa su último álbum Pearl La recordamos así hoy en la doble crema con esta canción de la autoría de Burt Benz y Jerry Raggo Boy Del año 1968, esto es Pieces of My Heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí de vuelta con la doble crema y quiero mandar unos cordiales saludos a nuestro amigo y fiel radioescucha, Luis Alberto González, que nos está escuchando. Gracias, hermano, por tu apoyo y también para la colega Leslie Santos, que también tienen un programa aquí que se llama Coffee Break. Escúchenlo, está muy bueno. Sale todos los viernes a las 8. Y ahora seguimos con la música. Recuerde que nos está escuchando a través de www.sanjuandololagos.com.mx El link lo puede encontrar a través de la página de Facebook Agora San Juan. Vamos con algo un poco más alegre de otra de las grandes voces que nos tuvieron que decir adiós desde La Habana, Cuba. Úrsula, Hilaria, Cecilia, Caridad Cruz, Alfonso, por ese nombre de novela, pero mejor conocida como Celia Cruz, con un tipo de voz contralto que abarcó los géneros como la salsa, el bolero y la huaracha. Se ganó los títulos y el respeto de la gente como la reina de la salsa o la reina de la música cubana. Su música trascendió en toda Latinoamérica y desgraciadamente nos dice Dios un 16 de julio del año 2003 en Nueva Jersey. Escuchamos de la autoría de Tito Puentes, un mambo que se titula Oye cómo va, vamos a ponerle candela al carro y nos vamos a poner a bailar. Esto es del año 1963, una adaptación de Celia Cruz. Oye cómo va. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye cómo va. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol, sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, pa' la rumba, pa' la rumba, porque me llama, me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar y te lo digo. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Gracias! Esto se pone caliente, esto se baila apretado, cuatro pasitos pa'l frente y un peneíto de lado. Porque la rumba, la rumba, la rumba, que tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterte candela al jarro para que suene así como va, te lo repito. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Gracias! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. ¡Gracias! 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 Y llega el negro Vicente y el bodeguero de al lado. ¡Gracias! Que venga toda mi gente, mi gente, para que gozar tuやって un pago. Porque la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterte candela al jarro para que suene así como va, te lo repito. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Cura, oye cómo va Mi ritmo bueno para gozar Acura, rápido Pues de vuelta aquí en La Doble Crema Yo soy Paco Nicaragua Acuérdense que yo soy como la mamá que procura a sus niños de que coman bien que no anden comiendo chatarra pero de la música Ahora vamos con algo de Ronnie James Dio mejor conocido como Dio considerado una de las si no es que la mejor voz del heavy metal con una voz tipo tenor que se ganó el título de la mejor voz del heavy metal según la revista New York Times que colaboró en bandas como Rainboy y Black Sabbath y murió un 16 de mayo del año 2010 esto se titula Rainboy in the Dark vamos a escucharlo y aprendernos un ratito ahora radio porque es libre y no se ve que es me Who's lost and never found I cry out for magic I feel it dancing in the light It was cold Lost my hold to the shadows of the night No sign of the morning coming You've been left on your own Like a rainbow in the dark A rainbow in the dark Do your demons Do they ever let you go? When you try, do they hide deep inside? Is it someone that you know? You're just a picture Your enemies come in time We're a lie You and I We're walls without a rise There's no sign of the morning coming You've been left on your own Not the rainbow in the dark Just the rainbow in the dark Yeah Yeah You're just a picture I know You're just a picture There's no sign for this There's no sign of the way ¡Gracias! 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 ¿Qué opina usted de nosotros? Y pues si se están divirtiendo, si nos falta algo Ahí todas las opiniones son buenas Ahora vamos con algo que me gusta mucho Porque innovó mucho la música Y vale la pena recordar también esta voz Ella fue una cantante y compositora inglesa Amy Wynhouse Que destacó por sus mezclas de géneros como R&B, Jazz, Soul y Ska Con un tipo de voz contra alto Y uno de sus mejores álbumes de la historia Antes de su muerte, Black to Black Que tuvo seis nominaciones a los premios Grammy De las cuales ganó una a la mejor canción del año Una también como mejor artista nuevo Y otra como mejor grabación del año Ella murió el 23 de julio del 2011 Esto es Back to Black Vamos a escucharlo a ver qué tal He left no time to regret Camp his way With his same old same bed Me And my head high And my tears dry Get on without my guide You went back to what you knew So far move From all that we went through And I tread a troubled track And I tread a troubled track And my arms are stacked And I go back to black We only circumcised We only circumcised I died a hundred times You go back to her And I go back to her I love you much I love you much It's not enough You love me And I love her And life is like a pipe And life is like a pipe And I'm a tiny pet me Rolling up the walls inside We only shackle by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to her We only shackle by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to her And I go back to her We only shackle by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to her We only shackle by with words I died a hundred times You go back to her And I go back to her Acora Radio Bueno y seguimos aquí con La Doble Crema Yo soy Paco Nicaragua Y vamos a mandar saludos A nuestros radioescuchas A Felipe Cervantes A Iván Trujillo A Giovanni Cruz Este Que nos están escuchando A través de Ágora San Juan O Ágora el periódico San Juan Se meten ahí Les va a aparecer el link Recuerden que nos pueden dejar Sus comentarios Y sus reacciones Este Ahora vamos con algo Que cambió Este Para siempre la música En otro sentido Él fue Michael Jackson Un cantante Compositor Y bailarín estadounidense Conocido como El rey del pop Bien merecido Ese título Abarcó géneros Como pop rock Y reenby Música Post disco Fue muy polémico Por su transformación De negro a blanco Que onda con eso Ahí Decían que Decían el dálmata Porque Era Blanco Y con las Pelotitas negras Pero Ya Él es responsable De uno de los álbumes Más vendidos de la historia Thriller Este Del año 1982 Con 26 American Music Awards Papá Que tal Y 15 premios Grimey Nosotros lo recordamos Hoy así le damos Su espacio Bien merecido Con este Uno de los mejores sencillos Del álbum Piret Que aparece ahí En el álbum Thriller Vamos a escucharlo Ahora El álbum ¡Suscríbete! 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 y regresamos aquí con la doble de vuelta aquí con la doble crema recuerde que nos está escuchando a través de Agora Radio se pueden meter al Facebook y dejarnos sus comentarios Agora San Juan o Agora el periódico vamos a recordar otro grande de la música originario de Jamaica murió en 1981 la edad de 36 años otro grande que se nos fue máximo exponente de la música reggae, símbolo principal de la ideología de Rastafari amante del fútbol, guitarrista y compositor el Gabino Barrera de Jamaica tuvo 13 hijos con diferentes mujeres su disco Legend es el más vendido de la historia del reggae con más de 20 millones de copias ese no lo tiene ni Maluma les recordamos hoy con Cool Jubilab vamos a escucharlo a ver que tal para que se pongan bien high ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Bueno y seguimos aquí con la doble crema recuerden que nos puede escuchar a través de la página desde Agora Radio o Sí de Agora Radio desde Agora San Juan perdón al periódico San Juan quiero mandarle un saludo a mi amigo Joao Carlo que nos está escuchando que nos dice que estaría chido que hiciéramos una transmisión con comentarios, ya posteriormente vamos a ver qué onda con eso, gracias carnal por escucharnos y vamos ahora a recordar otra de las grandes voces de la música este fue un cantautor, compositor y productor argentino, mejor conocido como Gustavo Cerati de los más influyentes del rock hispanoamericano que fue una leyenda del rock latino, guitarrista, compositor y vocalista de una de las mejores bandas de rock también, porque no Soda Stereo que lamentablemente cayó en coma por un tiempo prolongado más o menos de cuatro años y falleció un 4 de septiembre del 2014 a causa de un pario respiratorio esta canción se titula Dios y nosotros también vamos a decir adiós con esta canción del año 2006 espero que les guste ahora rápido suspiraban lo mismo los dos y hoy son parte de una lluvia lejos no te confundas no sirve el rencor son espasmos después del adiós pones canciones tristes para sentirte mejor tu esencia es más visible del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer tal vez colmaban la necesidad pero hay vacíos que no pueden llenar no conocían no conocían la profundidad hasta que un día no dio para más quedabas quedabas esperando ecos que no volverán brotando entre rechazos del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor no es soberbia es amor poder decir adiós poder decir adiós Es crecer Ahora, radio Para que nos deje sus comentarios, sus críticas Algo que le guste, algo que no le guste Si quiere que hablemos de algún tipo de música en especial De algún artista, de algún género Pues ahí estamos para lo que el público quiera proponer Yo soy Paco Nicaragua Esto fue La Doble Crema Y espero que tengan una bonita noche de martes Y salgan a divertirse Porque el día está como para aprovecharlo A todo lo que da, lo que queda Y pues ahí nos estamos escuchando